Hablar del reino de Dios siempre comienza con esta pregunta, ¿no? Pero no hay una respuesta científica. Quiero decir, en ningún lugar del Nuevo Testamento, ni de los Evangelios, ni de las cartas del apóstol Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, aparece un párrafo, un versículo, un pasaje que nos diga el reino de Dios es, dos puntos, esto. Cuatro principios. No hay una definición, digamos, conceptual del reino. Sino que es una propuesta programática de Jesús. ¿Cómo comienza el reino de Dios, por ejemplo, en el Evangelio según Marcos? Pues lo podemos leer, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, es decir, el ministerio de Jesús, la proclamación del reino comienza justamente cuando termina la tarea del precursor. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y créete en el Evangelio. Es decir, la puerta de entrada al Evangelio del reino pasa necesariamente por una actitud de arrepentimiento y de conversión. Arrepentíos y créete en el Evangelio. O sea, sin esto, sin esta puerta de entrada, no podemos entender, no podemos hacernos cargo, no podemos comprometernos con nada, ni conocer nada que tenga que ver con el reino de Dios.